Vamos a ver cómo vienen las plantitas que sembramos hace 10 días. Esto ya había germinado hace 5 días. Esa es la rúcula. Después acá tenemos una espinaca. Esto es lechuga. Acá hay más rúcula. Esta es una lechuga. Acá, no sé si la cámara lo toma, lo que pasó fue que la agarró como un moho, como un moho, en esta. Que me mató las plántulas de lechuga, el moho. Entonces yo la saqué y la puse afuera. Acá son dos espinacas y esto, que no sé qué es. El resto de las lechugas todavía no germinaron. Estas 6 son tomates. Y ahí vemos que germinaron 2, 4. Y estas dos no. Estas las voy a sacar ahora y las voy a dejar al sol. Bien. Y después acá tenemos... Esto es perejil, que germinó ahora, hace... Ayer o hoy. Yo diría que ayer no estaba esto. Acá hay otro perejil. Después nada más. Gracias por ver el video.